Rumbo a Bogotá interponer denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue posible comisión de delitos relacionados con financiación ilegal de la campaña presidencial de Petro, posiblemente dinero del narcotráfico. Pediré a la Fiscalía respaldo institucional para investigar a Benedetti Sarabia y el gerente de la campaña, Rick Kahn de Roa, hoy presidente de Copetrol. No solo sería un gobierno ilegítimo, sino ilegal. Graves denuncias, Federico Gutiérrez. En estos momentos me dirijo a la ciudad de Bogotá, en donde interpondré una denuncia en contra del presidente Gustavo Petro por el presunto delito de financiación ilegal de campañas. Dineros ilegales que al parecer entraron a su campaña y muy posiblemente dineros del narcotráfico. También solicitaremos a la Fiscalía investigar a Laura Sarabia, Armando Benedetti y a Ricardo Roa, gerente de la campaña presidencial de Petro, que hoy se desempeña como presidente de Copetrol.